Vibrar mi cerebro y mi mente son dos vainas que pueden ser polos chocantes Simplemente podrían tener resultados aplastantes así que Vamos a ver, Retorni, date cuenta de que yo siempre acción mi repertorio y no estoy a la venta Date pa' ya, man, two, check it out El diablo Me da mucha pisa Toda la pisa Coño, un lío Me da risa, pisas arena Las movidizas y vas a prisa atrás Divisas y cuando invitas Crees que me intimidas Con tu tímida mínima y tétrica mímica Y ni me animas Pero insistes y metes Temas de más, más teme tu meta Es suicida ante la letra y desmedida Y sin vía de huida Si domina Con no examinar por donde camina Y culmina Temprano de que entramos con lo que entre mano tenemos Lo que entrenamos te enterramos Con un tiro enredado Como los pelos de los granos que extremamos Y cuando los extrenamos te desterramos con el culo Desgarrado Por el inmenso grado de dificultad logrado Ha quedado claro mi estado de más abajo En mi lado de la balanza Totalmente consciente tras un resultado No fue suerte como en los dados No, no son Aujes y luego caer Entre las fases del ego y perder Esencia como el agua entre los dedos Por no entender Que una vez degrabado Es objeto de desagrado El arte y vas a ser Enterrado y juzgado En un estrado de degenerados Que el género engendró Con micrófonos armados Para desaparecerte a 20 mil grados Sentir a los desintegrados Tú llenarás chabón Eso te lo imaginas Y no lo harás Ni con refugiados de Palestina MCs delirum tremen Jamás atinan Con gelatina en su cabeza Pero sin sentido en su rima Raperos light Lo siento Se han apagado Como mi hermano el 8 Que ya hacemos rap pesado Tu estilo chupa sangre Es como una ONG Consumen y consumen Pero nunca se le ve Y no sé por qué No pretendas que te explique El rap sin este esfuerzo Es como un ritmo Si repique No te compliques Que tú sabes que esto es cierto No vengas a sonsacarme Como el diablo en el desierto Sé que te quilla Que me mencionen primero Que el nombre de mi grupo Tapraste desde el recuerdo Parece escueldo Y te has dotado como el zafiro Te llevo suave Que sería de ti si me inspiro Camino en la tarima Sobre no soy bailarín Así lo hacía Sinatra Así lo hace Rakim No vengo con orquesta Porque no soy Rasputín Así que suelta tu cotorra Mi perico no tiene fin Ya tú sabes Si yo invito a cantar Vaina de uno Se van a cortar la vena Aquí ¿Esto la grabaste? ¿Esa? No Esa yo la grabé Pero nunca la saqué ¿Dónde es coina? ¿Dónde es coina? Él tiene santa Él quiere que le jueguen Quiere que le jueguen ¿Qué es el crono? Para que juegue Este crono No sé qué Metódico Ven Mira yo que tengo Vaina de desamor En la mente Dale Se van a cortar la vena Dale Dale A ver bro No sé si es un poeta Un poetizo Vine a decirte a ti Que sufres sin razón Que la respuesta siempre ha estado en tu corazón Pero deseas seguir caminando por lo oscuro Allí donde nadie te ofrece un sentimiento puro Ojalá no pase el tiempo y al fin logres comprender Y ya sea tarde Si es que decides volver Golpeabas a tu conciencia Cuando ella con paciencia Trataba de explicarte del amor y su existencia Usando como canal A un ser terrenal Que desde pequeño Cargó un conflicto existencial Y encontró la paz Estando donde tú estás Y que luego de que te fuiste La pierde más y más Alguien que siempre estuvo allí Y hasta te escuchó llorar Tenía palabras de aliento Para consuelo dar En esos momentos Donde se caía tu mundo En esos momentos Donde perdiste el rumbo En esos momentos Donde quien creías que te amó Se iba de manos con otra Y a tu espalda se burló Ojalá encuentres a alguien Que te dedique una poesía Que le interese saber de ti Día tras día Que se trasnoche escudriñando Los confines del universo Buscándolo más bello Para dártelo en un verso Y que siempre haga el esfuerzo Para hacerte sonreír Aunque parezca Que lo peor está por venir Que te quiera por quien eres Y no por lo exterior Que te quiera ver feliz Y no solo en ropa interior Que te quiera por encima De su propio bienestar Y que pronuncie tu nombre Sonriendo al despertar Ojalá que lo encuentres Lo deseo con el alma Alcanzo mi nirvana Si logras tener tu calma Alvaro Muchachos tan Hablando de ella ya se sabe Y entre la chava y viene En lo que la chava y viene Regresa primero Con conflictos diplomáticos Con mi estilo dramático Caso problemas X flores en el ático Es sintomático De quien probó mis viáticos Su amor por lo nuestro Resulta ser automático Creemos el cambio Agentes catalizadores Pretendemos que tu juicio Cada año pues mejore En si de culto Claro pues seré Indulto me espera Si me desagataré Es el mensaje Para el futuro adulto Oye esa vaina Si haces algo mal Hazlo con bastante culto Y se me fue Yo tengo mucho No quiero dar esa vaina Yo, yo, yo Sí Es un ent Ya, que feo Está bien, está bien Está loco ¿Qué te estoy diciendo? Más o menos ¿Qué te lo ve? ¿Qué te estoy diciendo? Dale, crono Yo Dale, crono Es un ent Respetado Un ex agente secreto del Estado Aplicado varias veces Condecorado Que combatió durante años El crimen organizado Cientas de batallas Alibrado Un veterano equilibrado Y preparado Para cualquier trabajo Después convertido En detective privado Y ya a larguedad Diplomático Retirado Y adinerado Se vio ligado En política Y terminó tirado Alguien lo despachó Con dos disparos Uno en la cabeza Y otro en el pecho Quien sea que haya comprado Su vida Quedó satisfecho Se sospecha De un candidato En elecciones Derrotado por despecho Y su esposa Destrozada Por el hecho Solo lloraba Enferma en cama Luego de varios meses Con el corazón Desecho Y pensaba Que su vida Acababa Y lo que es la inocencia En su dolencia Preocupada Por su único hijo Y como le ha